Música Amigos de Zona Bunker, el día de hoy nos encontramos haciendo algo bien extremo, como siempre, ya saben que siempre estamos innovando en Zona Bunker tenemos muchísimas opciones de ejercicio para ti y nos encontramos con Carlos Victoria él es, ahorita les van a platicar que es lo que vamos a realizar y él pertenece a un club de NIS, coméntanos más o menos palesias Bueno, pues sí amigos, hoy estamos aquí en el Parque Llano vamos a hacer una actividad muy divertida con nuestros amigos de Canglub Oaxaca que bueno, ya ahorita les estuvieron explicando un poquito esto así que si nos caemos, por favor, no serían de nosotros vamos a empezar, muchas gracias Carlos por invitarnos a esta super clase no, 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 vamos a trabajar hoy, cuéntanos un poquito gracias, gracias y pues bienvenidos a esta práctica novedosa que tenemos aquí en Oaxaca y pues bueno, lo que pueden observar en la parte de abajo tenemos unas botas de rebote y pues bueno, como dice la palabra de rebote, vamos a rebotar, vamos a brincar la clase de Kangoo Chumps aproximadamente hacemos de 4.000 a 7.000 saltos entonces lo que hacemos es saltar con las botas y la parte de abajo que tiene las botitas me absorbe el impacto en mis articulaciones todo ese rollo, lo que es tobillos, cadera, columna la quema de calorías es aproximadamente de 800 a 1.200 calorías por sesión de clase bastante bueno, pero no solamente es quemar calorías y sudar y todo ese rollo sino también si tú sientes, ya vieron que pesa, ¿no? cada botita pesa 1.700 Kg entonces no solamente trabajas la forma pues de quemar calorías, ¿no? sino también ese todo muscular de las piernitas, del abdomen por lo que Kangoo Chumps trabaja de forma celular o sea, tú cada vez que tú haces un brinco haces contracciones continuas en todo tu cuerpo entonces trabajas mucho lo que es la parte del centro las piernas, o sea, todo, todo, todo es de forma celular ¿no? entonces pues bueno, para no aburrirlos más y vamos a entrar en calorcito vamos a entrar en calor y vamos a rebotar yo me siento como niña, la verdad de hecho sí, es una de las disciplinas que liberas más endorfinas y acuérdate que de las endorfinas es como que la hormona de la felicidad ¿sale? y pues bueno, ya que estamos empezando a rebotar vamos a abrir despacio, uno y uno derecha, izquierda reboto, reboto rebota, rebota, lado a lado, rebota, 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 rebota lado a lado, sal ahora frente, atrás dos y dos dos y dos dos y dos eso es, dos y dos dos y dos dos y dos sal, ahora uno, solo uno abro, 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 abro ¿está cansado esto? eso es, otro poquito vamos abro, abro, abro abro, abro abro, sal vamos a elevar la rodilla dos y dos dos y dos manténlo, manténlo subo, subo subo, subo subo, subo eso es, uno, uno, dos uno, uno, dos pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam, pam ahora seguidos uno, uno uno, uno uno, uno 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 ok lado a lado Siento cansadito, la verdad, se siente. Sí, la frecuencia cardíaca se eleva rapidísimo. Para quemar grasita, súper buen ejercicio. Sí, sobre todo la parte de esto de que me absorbe el impacto. Claro. O sea, tú puedes ir corriendo en tierra, cemento, en cualquier tipo de terreno. Se adapta súper bien las botas Kangoo Jumps, que es lo importante. Sobre todo para esas personas que están en rehabilitación, ¿no? Súper. Que sufrieron de algún daño de rodillas, de columna. Ese tipo de ejercicios está súper bien. Sal, empezamos otra vez. Un poquito, tomamos aire por la nariz y por fondo. Y exhala. Otra vez. Nariz. Exhala, último. Ok, vamos. Abro dos, cierro dos. Abro dos, cierro dos. Abro dos, cierro dos. Abro, cierro. Abro con fuerza. Pam, pam, hacia abajo. Pam, pam, hacia abajo. Pam, pam, hacia abajo. Trata de rebotar en la parte central de la bota. En la parte central de la bota. Es súper importante. En la parte central. En la parte central. Súper importante. Siempre rebotar en la parte central de la bota. Y no rebotar ni de frente ni atrás. Si no, en la parte central de tu pie. Ok. Ahí aplicas el rebote. Pam, pam, pam. Ok. Hacia el frente. Uno, uno. Súper importante. Eso que les estoy comentando. El rebote. Vamos a hacerlo siempre de forma central en la bota. Para que podamos concentrar todo el power en la bota. Y podamos aprovechar al 100 esta práctica que tiene el Kangoo Jumps. Que es el rebotar. ¿No? Y que sea como divertido. Claro. Sale. Entonces vamos a rebotar. Los dos. Con los pies. Pum. Fuerte. Pum. Fuerte. Pum. Fuerte. Pum. Fuerte. Pum. Fuerte. Fuerte en la parte central. Centro. 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 Ok. Clávala. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos llevamos en aprenderlo bien? Sí. Aproximadamente en la primera clase. Me estoy tomando. Algunas en la quinta, en la sexta. No de ver pufes. Por lo regular las personas que tienen el primer contacto con Kangoo Jumps. Se dilatan de 5 a 10 minutos en adaptarse. Porque la verdad es algo muy sencillo. ¿No? Sí. Es como caminar. Nada más cuestión que te adaptes. Y que pierdas el miedo. Y que te atrevas a hacer algo diferente y algo diverso. Sale. Sale. Empezamos. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Muy bien. Vamos a activar un poquito más esa parte del abdomen. Que es como que la parte de que todo mundo quiere tonificar y que más. Sale. Con los dos pies juntos vamos a llevar dos a la derecha. Dos a la izquierda. Dos. Y dos. Dos. Y dos. Y ese brazo. Hacia el frente. 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 Ahora un poquito más rápido. Dos. 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 Ok. Uno, uno. Vamos. Ja, 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 ja. Eso es. Otro poquito. Vamos. Cuatro. Uno, tres, dos, ja, 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 ja. Ay, sí está cansadito, eh. Es para un cardio en intervalos, ¿no? Sí, 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 sí. Manejamos aquí lo que son las frecuentes. Sí, así es. Tenemos varios programas de Kangoo Jumps. Tenemos lo que es Kangoo Power. Kangoo Power es un programa muy, muy, muy intenso. Donde todos nuestros ejercicios son de mucha potencia. Wow. Sale. Kangoo Kick and Punch. Que combina lo que es movimientos de golpes, rodillas, rodillas patadas. ¿Ok? ¿Y eso es un nivel más avanzado, supongo yo? No. Un poquito. De todo se aprende, todo se adapta a uno. Perfecto. Kangoo Dance, que es como que un poquito más como bailadito, ya sabes. Pam, pam, pam. Ya sabes. No, como una clase, como una clase de baile. A ver, vamos a ver si es cierto, eh. A ver. Lado, 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 sale, va hacia el frente. Uno, atrás. Uno, atrás. Frente. Atrás. Y gira. Pum, pum, pum. Abro. Izquierdo. Uno. Atrás. Abro. Atrás. Giro, giro, giro. Abro. Abro. Derecho. Atrás. Derecho. Atrás. Derecho. Atrás. Giro, giro, giro. Abro. Abro. Abro izquierdo. Vamos. Pum, pum. 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 Giro. Vamos. Pum. Pum. Derecho. 1, 2, 3, giro, abro, abro, giro, ok, ok, más o menos, nos podemos adaptar a todo tipo de ejercicios, la verdad me quiero decir que me encantó, podemos correr con ellos también, no, está súper divertido, de repente nosotros que vamos al gym y estamos haciendo el cardio, el mismo, el mismo, en la elíptica, en la camionera, nos aburre, qué mejor que hacerlo aquí, ¿verdad? Sí, ya se siente aquí el calorcito. No, y los músculos se tensan aparte, trabajamos algo de la pierna, el glúteo, me siento el trabajo. Sí, 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 y pues bueno, el otro programa que tenemos, que también es algo muy innovador, es Kangoo Discovery, que son kangus para niños, son para niños de 8 a 13, 14 años, podemos. Entonces de la edad de 8 años se pueden hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Hasta los 99, mientras que tengas. Mientras que el cuerpo aguante. Y las ganas de hacerlo, nada es imposible, ¿sale? Ok. Y pues bueno, vamos a hacer por última vez un recorrido que me gustaría que lo hiciéramos todos corriendo alrededor de la fuente, dos pequeñas vueltecitas, para que sientas como que ese trote. Ok, perfecto. ¿sale? Vamos. Te seguimos, Kangoo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que cansada me dije. Hice trampita, pero no, hombre, ya están cañones ustedes. Es padrísimo, de verdad. ¿Qué tal? Ok, pues, Carlos, dinos a toda la gente que nos está viendo dónde pueden encontrar, dónde pueden tomar estas maniobras clases. Pues mira, toda la información la pueden solicitar a través de la página oficial de Facebook de Cancuclub Oaxaca o mi Facebook personal, KJ Espacio Carlos. Y ahí me pueden contactar, mándame un inbox y con mucho gusto los voy a atender. Y toda la información que necesiten acerca de Cancuclub, ahí vamos a servirles. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Nosotros vamos a seguir aquí explotando a Carlos, pero ustedes siguenos en la transmisión. Estamos aquí en este maravilloso parque, pues respirando aire puro, así que siguen con nosotros. Pues vámonos a otra vuelta. Sí, siguen aquí en Zona Bunker. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!